Bienvenidos a todos los presentes y siendo las 11.09 minutos del día de hoy, jueves 16 de marzo del año 2023. Iniciamos la quinta sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios de Paraná Calisco. Lo anterior de conformidad con nuestra presidencia en el artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios de Estaduales en sus municipios, por lo cual es el gusto a secretario público proceder a nombrar lista de asistencia. Buenos días a todos los presentes. Como lo solicita el presidente, procedo a verificar la integración de coro legal y de conformidad con el artículo 25, numeral 1, 2, 3 y 4, de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios de Paraná Calisco en sus municipios, se nombra lista de asistencia. Presidente, maestro Iván Peña Rocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, licenciado Pedro Méndez Campechano. Presente. Vocal, maestro Alfonso Lóvera Huerta. Presente. Vocal, licenciada Yolanda Denise Suárez Aguayo. Presente. Vocal, licenciado Miguel Ángel Campechano López. Presente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Donalay, Vocal, Ángela Lucano Nuno. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Vocal, Alan Darío García Almonte. Representante del Consejo de Desarrollo Profecuario y Aguantestral de Jalisco y Vocal, licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y Vocal, licenciada Silvia Yacalí Martín del Campo, Partida. Representante del órgano interno de control, maestro José Teana González. Presente. Presidente, le informo que se encuentran nueve integrantes, siendo esta la mayoría, existiendo por un regalo. Por lo cual se declara con ámbito abierta la presente sesión de trabajo del comité. Bien, de lo que hiciste el quórum, repito al secretario que dé lectura al orden de día propuesta, por favor. Como indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la cuarta sesión extraordinaria de fecha miércoles 8 de marzo del año 2023. Cuarto, presentación y apertura de las proposiciones, propuesta técnica y económica de la licitación pública que se menciona a continuación. Licitación pública nacional número LP-TJ-002, diagonal 1923, para la adquisición de dos ambulancias de servicio médico integral para urgencias básicas para el gobierno municipal de Donalá, Jalisco. Quinto, presentación y apertura de las proposiciones, propuesta técnica y económica de la licitación pública que se menciona a continuación. Licitación pública nacional número LP-TJ-003, diagonal 1923, para la concretación del servicio de eficiencia, ahorro y control de energía eléctrica con modernización y mejora de iluminación del sistema de alumbrado público del municipio de Donalá, Jalisco. Sexto, presentación y apertura de las proposiciones, propuesta técnica y económica de la licitación pública que se menciona a continuación. Licitación pública local número LP-TJ-001, diagonal 1923, para la adquisición de una escultura monumental para los municipios de Donalá, Jalisco. Séptimo, asuntos varios. Octavo, cita la siguiente reunión de trabajo y noveno, clausura. Bien, se somete a la consideración de ustedes integrantes de este comité, la aprobación del orden del día, para la cual solicito que los que estén con la afirmativa, sigan manifestando levantándole su mano e instruyan al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se cuentan con votos a favor 7-0-1-3-0-2-3-0. Presidente, le cedo uso la voz para continuar con el tercer punto del orden del día, referente a la lectura y aprobación del acto. Bien, para el desagudo del tercer punto del orden del día relacionado con la lectura y en su caso aprobación del acta de la cuarta sesión extraordinaria de fecha 8 de marzo de 2023, dicha acta fue enviada por correo electrónico el día 11 de marzo del presente a cada uno de los integrantes para su análisis. Por lo cual, les consulto si se omita la lectura a la misma, de igual manera les pregunto si es de aprobarse, para ello les solicito que los que estén con la afirmativa, sigan manifestando levantando la mano e instruyan al secretario técnico para que registre y emita el sentido de los votos. Presidente, le cedo uso usted que se cuentan con 7 votos a favor, sucede un posto a cero extensión. Para el desagudo del cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la presentación y apertura de la propuesta técnica y económica de la Administración Pública de la Nación de la Nación, Licitación Pública Nacional Número L.P.I.M.T.J.M.002-2003 para la adquisición de dos ambulancias de servicio médico integral para urgencias básicas para el gobierno municipal de Tornada, Jalisco. De la licitación pública Número L.P.I.M.T.J.M.002-2003, compraron base en los siguientes participantes. CapTap Business Integration S.A.D.C.B. y Transmisiones de Seguridad S.A.D.C.B. De los cuales todos presentamos propuestas. Pasamos los horas al congredor para verificar que todos ustedes ya lo han hecho. Pasamos los minutos. Gracias. ¿Podemos empezar a ver la documentación legal y administrativa, por favor, de cada uno de los participantes? Gracias. ¿Listas? Sí. Documentación legal y administrativa. Número uno, llenado del documento, anexo uno, acta constitutiva, anexo una hipoteca certificada para personas políticas, facta, vistas y decreto? Sí. Sí, presenta. ¿Premisiones de seguridad? Sí. El poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía que firma las propuestas, así como la justificación oficial del representante para personas políticas, facta, vistas y decreto, ¿Premisiones de seguridad? Sí, presenta. Es que ese lo da el mismo anexo. Ah, ya, ya. Entonces, pero me piden el número dos, capta, vistas y decreto. Sí, presenta. Sí, presenta. Y la admisión de seguridad. Sí, por ejemplo. Identificación oficial para personas físicas, hipoteca certificada, capta, vistas y decreto. Sí, presenta. ¿Premisiones de seguridad? Sí, presenta. ¿La cédula del equipo federal de contribuyentes, capta, vistas y decreto? Sí, presenta. ¿Premisiones de seguridad? Sí, presenta. Sí, presenta. Sí, presenta. Sí, presenta. ¿Comprobante del domicilio recibo de luz o teléfono, capta? Sí, presenta. ¿Transmisiones de seguridad? Sí, presenta. ¿Aviso de acta del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, capta? Sí, presenta. ¿Transmisiones de seguridad? Sí. ¿Documentos con los casos pedidos por el SAT en el desempeño de opinión en positivo sobre el cumplimiento de sus obligaciones necesarias con una vigencia mínima de 60 días? Sí, presenta. Sí, presenta. ¿Transmisiones de seguridad? Sí, presenta. Programa de entrega. Especificar por escrito donde se recomienda el regalo de las ambulancias de los servicios médicos integrales para urgencias fáciles de acuerdo con las necesidades, tiempo, modo, lugar y que determinen la coordinación del gabinete de seguridad, prevención, servicios de emergencia y movilidad, anexo 3. ¿Carta? Sí, presenta. ¿Servicios integrales? Sí, presenta. ¿Manifiesto de condado en facultades para suscribir propuestas? Especificar por escrito donde se manifieste bajo protesta. ¿Y a decir verdad que se tiene el conocimiento y capacidad para cumplir con los términos de la presente Administración Pública Nacional? ¿No? ¿Deberá haber mal el visitante de los gobiernos que han rechazado su propuesta? ¿No? ¿Cuatro? ¿Carta? Sí, presenta. ¿Transmisiones y seguridad? Sí, presenta. ¿Declaración de integridad? Anexo 6. ¿Manifestar por escrito por sí o a través de intercósita persona bajo protesta de decir verdad que se tendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos inuscan o adhieren las evaluaciones de las propuestas que han resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más lentas cosas con relación a los temas que existen? ¿Carta? Sí, presenta. ¿Transmisiones y seguridad? Sí, presenta. ¿Sí, presenta? ¿Sí, presenta? ¿Sí, presenta? Sí, presenta. ¿Sí, presenta? ¿Sí, presenta? ¿Sí, presenta? Sí, presenta. ¿Sí, presenta? ¿Sí, presenta? Sí, presenta. ¿Sí, presenta? Sí, presenta. ¿Precio sin IVA? ¿Sí, presenta? ¿Precio sin IVA? Tres millones 768 mil. ¿Cerrados? ¿Cerrados? Sí. ¿Cerrados? Sí. ¿Sí, presenta? ¿Sí, presenta? ¿Sí, presenta? ¿Sí, presenta? ¿Sí, presenta? ¿Sí, presenta? Sí, presenta? ¿Sí, presenta? ¿Sí, presenta? Bien, ¿está por ahí? Sobre que uno va a ser el documento legado y administrativo. Sobre que uno va a ser el documento legado. Sobre que uno va a ser el documento legado y administrativo. Sobre que uno va a ser el documento legado y administrativo. Sobre que uno va a ser el documento legado. Sobre que uno va a ser el documento legado y administrativo. Sobre que uno va a ser el documento legado y administrativo. Sobre que uno va a ser el documento legado. Sobre que uno va a ser el documento legado. Sobre que uno va a ser el documento legado y administrativo. Sobre que uno va a ser el documento legado y administrativo. Sobre que uno va a ser el documento legado y administrativo. Sobre que uno va a ser el documento legado y administrativo. Sobre que uno va a ser el documento legado y administrativo. Sobre que uno va a ser el documento legado y administrativo. Sobre que uno va a ser el documento legado y administrativo. Sobre que uno va a ser el documento legado y administrativo. Sobre que uno va a ser el documento legado y administrativo. Sobre que uno va a ser el documento legado y administrativo. Sobre que uno va a ser el documento legado y administrativo. Ata en el padrón de proveedores. ¿Ocho alta al padrón de proveedores? Sí, presenta. ¿Comprobante del pago de las bases? Sí, presenta. ¿Estados financieros auditados? Sí, presenta. ¿Currículum actualizado de la empresa de tres contratos? Sí, presenta. Gracias. ¿Menshop, sí presenta? Sí. ¿Teletech? Sí. Doce, currículum del personal con capacidad técnica, certificados DC-3. ¿Menshop? Sí, presenta. ¿Teletech? Sí, presenta. Trece, honrados de tres proyectos similares. ¿Menshop? Sí, presenta. ¿Teletech? Sí, presenta. Trece, honrados de tres proyectos y equipos necesarios para la prestación del servicio. ¿Menshop? Solamente que se esté escrito en los talentos de estudios que tienen, ¿no? No, no, no. presenta. Certificado 9000, mention. No. Esta carta también bajo testa de decir que en caso de ser ganadores presenta. TNT presenta. 16. Tiempo de entrega, anexo 3. Mention. Sí, presenta. TNT presenta. 17. Manifestación de contacto facultades para suscribir la propuesta anexo 4. Mention. Sí, presenta. TNT Sí, presenta. Manifiesto de manifestación del artículo 52, anexo 5. Mention. Sí, presenta. TNT Sí, presenta. 19. Declaración de integridad, anexo 6. Mention. Sí, presenta. TNT Sí, presenta. Carta garantía de cumplimiento anexo 7. Mention. Sí, presenta. TNT Sí, presenta. Carta garantía de garantía de sostenimiento de oferta. Carta libre. Mencho. Sí, presenta. TNT Sí, presenta. 22. Carta compromiso de prestación del servicio. Carta libre. Mencho. Sí, presenta. TNT Sí, presenta. Carta compromiso. Suficiencia de personal y luminarias. Carta libre. Mencho. Sí, presenta. TNT Sí, presenta. Declaración de no cumplimientos. Mencho. Sí, presenta. TNT Sí, presenta. TNT TNT Sí, presenta. Oficio, currículum y constancia del perito. Mencho. TNT No, presenta. No en casa. TNT Sí, presenta. No, es para que quede registrado. TNT ¿Pueden decir? ¿Qué es el CIMEC? Es el Colegio de Ingenieros. TNT 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 ¿Qué es el Colegio de Ingenieros? ¿Qué es el CIMEC? ¿Qué es el CIMEC? Para que queden. Sí, porque decimos que somos peritos de Ingenieros, pero no dejamos puntuales. ¿Qué es el Colegio de Ingenieros? ¿Qué es el CIMEC? Vamos a proteger el CIMEC. Sí, ¿no? ¿Qué es el CIMEC? Es que... Pues debe estar ahí la del perito. Ah, no. No, hay la carta del perito. ¿Qué es el CIMEC? ¿Qué es el CIMEC? ¿Qué es el CIMEC? ¿Quién trae teletécnico? Colegio de Ingenieros. ¿Qué es el CIMEC? ¿Qué es el CIMEC? ¿Qué es el CIMEC? ¿Qué es el CIMEC? Ah, ok, perfecto. Bien. Gracias. Con esto terminamos el sobre de lo del administrativo ilegal. Y vamos a pasar a la compuesta técnica, el sobre 2. ¿Listos? ¿Listos? Propuesta de ahorro y ejercicio firmado por perito. Mención. ¿Te lo indica? Propuesta de ahorro y ejercicio firmado por perito. Gracias. 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 Ahora vamos a dejar que sea el perito que viene marcado en el otro sobre. Alfonso Permanente, que viene marcado en el otro sobre. Cálculo de ahorro firmado por el perito, formato D-3 en Excel, MENCHO. No presenta. En el C, sí presenta. 29. Cumplimiento con la NOM-013, Ordinance Fotométricas, MENCHO. 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 TELETEC. PRESENTA. TELETEC. PRESENTA. pero no es firmado por el teléfono teletec si presenta si viene firmado por el teléfono 32 cumplimiento con la nom a 150 mil horas certificado mención cumplimiento con paese constancia mención cumplimiento con se constancia mención la presentación teletec si presenta 35 certificado de la nom 003 guion CCFI guion 2014 mención si presenta teletec si presenta 36 certificado de la nom 058 guion scfi guion 2017 mención si presenta teletec si presenta 37 certificado de la nom guion 024 guion scfi guion 2013 mención mención presenta carta pero no certificado de la nom carta especificando género no diciendo que en caso de cumplir que cumplen con la norma pero no con la norma que dice que cumple manifiesta que cumple con la norma pero no viene un certificado como tal solamente es una manifestación habla sobre el punto 37 entonces tanto mención como teletec no cumplen escondiendo el precio no presenta el certificado como tal aquí solamente dice que bajo protesto es decir verdad me permito confirmar que las numereras que se están propusas en la presenta el certificado cumple con el estipulado de la norma nom 024 SCFI 2003 pero no como tal el certificado como en las anteriores anexas de hecho hay algo que las empresas cumplen con todo que están preparadas pero no han sido certificadas entonces si le estás pidiendo un certificado certificado no que cumpla 38 nmx jj certificado del nmx jj 605 anse 2014 mención no cumplir en las mismas condiciones hoy la manifestación de la carta sin embargo no obre el certificado como esto 39 resultado de pruebas de la nmx jj 529 11 2020 ip 66 mención si cumple teletec cumple 40 resultado de pruebas del ik k yon 10 laboratorio mención si cumple presenta si presenta teletec k yon k ms k 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 Gracias. 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 Respecto. Teletec. 46. Procedimiento de gestión y control formato libre. Está. Teletec. Sí. Presento. 47. Propuesta de beneficios al medio ambiente. Firmado por el perrito. No. No. Teletec. Sí. Presento. Sí. Sí. Bien firmado por el perrito. Gracias. 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 LTE, ¿quién presenta? Programa mensual, aplicación de recursos y servicios, el exo 9, mention. ¿Mensual no presenta la cincuenta, pero no menciona la aplicación de recursos y servicios, no? LTE, ¿quién presenta la cincuenta? Propuesta de contrapuntación. Prestación, corredor de anexo 10, mention. Lo presento. LTE, ¿quién presenta la cincuenta? Acta de cuenta aclaratoria, anexo 11, anexo 11, ¿quién presenta la cincuenta? LTE, ¿quién presenta la cincuenta? Acta de garantía de seriedad, anexo 12, mention. LTE, ¿quién presenta? LTE, ¿quién presenta? Acta de garantía de cumplimiento, anexo 13, mention. No presenta solamente anexo una hoja que es el modelo de cincuenta de cumplimiento. Es el modelo de formato de fiancé. Alicen, ¿puedes? Pues, si pudiera decir que en la cincuenta, 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 puedes, para ver cuál es su propuesta de generación, la propuesta de comunicación. ¿El total de Teletech son 51 millones? ¿El total? Su total. 51.728.000. 691.93 centavos. ¿El total de 8.276.590.71 centavos? ¿El total de 8.276.590.71 centavos? ¿El total de 60 millones? ¿5.000? No, ¿60 millones? ¿5.282.64 centavos? ¿El total de 5.282.64 centavos? ¿5.282.64 centavos? ¿5.282.64 centavos? ¿El total de 6.282.64 centavos? ¿El total de 10.701.805.12? ¿El total? 67.588.087.12. ¿Esto es lo que estábamos hablando de ver si ven el formato E1 que es la propuesta de euros económicos? ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Sí? 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 presentados en temas, ya sea en climaturas, en alguna medida, o en temas de comunicación. Hay mucho que no lo presenta, pero es el tarjeta exige. Si lo presenta, no sé si nada más que no hay un poco. Hablamos también porque hay una la venta. Pues siempre hay una propuesta de ahorros económicos. Sí, y también para ver si tiene una línea de tiempo, en general, la propuesta también tiene que ir amarrada a un tema de ahorro en el consumo de energía eléctrica. Es correcto, es correcto. Entonces, por eso considero que va a valorar las dos propuestas, tanto la propuesta económica, más también la propuesta de ahorro. Pero si en este caso no tenemos por parte de la empresa MedShop, entonces nada más ahorita habría que analizar la de Teletec. En la Teletec habla que tendrían un ahorro por mes de 1.648.718. En base al pago que venimos realizando supuestamente aquí, que se pago desde 2.219. Pero a partir del mes, ¿a partir de qué mes viene la propuesta? Los ahorros no van a poder generar 6 de 1.6. Se tiene que instalar las mampas y todo lo demás. Sería como el mes 7, si es como la tarde. Sí. Porque está presentando en los que quieran hacer. Sí. Sí, eso es para que... Según la tabla, los pagos actuales a CFE redundan sobre 2.294.825. Y la propuesta de ahorro en promedio mensual a partir del mes 7 es de 1.648.718. En porcentaje se habla del 71.85% de ahorro. Esto es de naturaleza mensual. ¿Mensual? Ah, no. ¿Mensual? ¿Mensual? Entonces, esta información es partida en este comité para que los integrantes tengan todavía un punto de decisión. a funcionar donde las empresas están presentadas. ¿Cuánto? 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 294.825. ¿Y la otra? ¿Cuánto? 1.648.718. ¿1.648.718. ¿En qué línea de tiempo? ¿Mensual? ¿La línea de tiempo de todo el proyecto? ¿A partir del mes 7? ¿A partir del mes 7 y hasta el mes 17? Ok. Eso sería mensual. Cada mes sería ese ahorro. Entonces, pero entonces por 17 meses. Ok. Serían 10 meses porque la hora inicia a partir del séptimo mes. Si sería del séptimo mes al número 17, 10 meses tendríamos el ahorro. Así es. Así es. Muy bien. Muchas gracias. ¿A partir del séptimo mes el pago mensual sería como decir 44.100 años? Tendría que haber ahorros desde el primer mes. O sea, se entiende que todos los otros bancos van a ser sustituidas en totalidad. Entonces, yo creo que cuando se están planteando ya la sustitución total, entonces ya se tuviera en su máxima capacidad el tema del ahorro que está mensual. Aunque también eso va en función de que el CFE acepte de forma parcial y te haga efectivo esos ahorros. Porque una vez que instalas, tiene que el CFE revisar y luego validar y hacer efectivo esos ahorros a partir del mes. Pero tenemos también nosotros, hay este circuito en los que tenemos medidores. Entonces se supone que desde la lectura tiene que estar hacia abajo. O sea, independientemente de la validación de CFE, o sea, tenemos que hacer algunos otros, algunos no tienen circuitos. Pero si se tienen medidores de los circuitos esturban, debe de ser reflejado. ¿Qué interno? ¿Son muchos los sámenos de inversión? ¿A los siglos de vigencia? ¿A los siglos de los ingresos 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 de los ingresos? ¿Qué interno? ¿Qué interno? ¿Qué interno? Gracias. 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 Documento actualizado querido por la SAT en el que se emite opinión en positivo por recumplimiento. Sí, presenta. ¿Presentar su currículo mencionado en el alcance nacional e internacional de esas obras especificando tipo de exposición, sede, años, el título, gráfico, entre otros? Sí, sí presenta. el licitante deberá presentar constancia que acredite la obtención de reconocimientos de las órdenes obtenidos a nivel nacional especificaciones técnicas de los bienes o servicios objetos de la reciente licitación pública local anexo 2 si presento si viene para que lo pases a la si por favor qué es lo que se va a hacer más que la parte documental y la parte económica vamos viendo la propuesta en qué momento que lo veamos todos y la vea también en las bases se señalan 10 puntos y deben de estar desgozados en todo el anéxodo en alguno de los zapatos debería de estar ahí en el anéxodo pero realmente no te llaman tranquilo y llegamos a los zapatos y la Something es un asunto me haces a decir no te olvides no te olvides ¿no te olvides de esto? ¿no te olvides adiós? Gracias. 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 Propuesta artística. Gracias. 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 en retardo del visitante, especificar por escrito, donde declare bajo protesta de decir verdad, que no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 52 de la ley regalenta anexo 5. Sí, presento. E, declaración de integridad, manifestar por escrito, por sí o a través de intercursita persona bajo protesta de decir verdad, que se atendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros efectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes, anexo 6. Sí, presento. Garantía, anexo 7, manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que el licitante podrá garantizar plenamente los bienes descritos en la presente licitación, así como el periodo de la misma. Garantía, anexo 7, manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que el licitante durante la emergencia del contrato y orden de compra no podrá modificar las tarifas y condiciones ofrecidas en su propuesta por cualquier incremento de unidades que se genere. Sí, presento. Pasamos a la propuesta de acuerdo sobre el siguiente propuesta de acuerdo sobre los anexo 8. El licitante indicará la propuesta económica del precio unitario y su total de la suma del importe total de cada una de las partidas en pesos mexicanos. Así mismo deberá señalar nuestro valor agregado y señalar el rato que ha reemplosado, es decir, su total IVA y total se va a presentar en una sola exhibición. ¿Precios y IVA? 3.080.000 pesos, IVA 492.800 pesos, con un importe total de 3.572.800 pesos. ¿Cuántos de IVA, perdón? 492.800 pesos, con un importe total de 3.572.800 pesos. ¿Cuántos de IVA, perdón? 492.800 pesos, con un importe total de 4.572.800 pesos. 503.000 pesos, con un importe total de 3.572.800 pesos. Bien, ¿alguna duda ya es un tema de la propuesta de la obra? ¿No? No. Entonces, este secretario, por favor, que tiene todo el needyado. Para dar continuidad con el Técnico punto de orden del día Relacionado con asuntos varios Se le consulta a los integrantes de competencia Quien quiere hacer uso de la voz Claro que sí Con mucho gusto Consejero Por favor estoy para que El informe que te envíen A la comunicación Gracias Me gustaría por favor que también Afecto de tener un punto más de claridad Si el artista pudiera enviarnos Una No sé, fotocolor o algo Nuestros correos para que todos Vamos a apreciar Mejor el tipo de la obra Yo me gustaría Para que por favor Hagan llegar a todos Integrantes La propuesta, por favor El cálculo estructural Aprobado por un perito Es muy importante que lo presente Tanto de la cimentación Como de la estructura Bien, entonces Bueno Para el desahogo del octavo punto Del orden del día Les informo que el siguiente El nuevo trabajo se dará a cabo el día Miercoles del 22 de marzo Para el acto de fallo De las licitaciones públicas Ante las heridas Cabe su mención Que en su momento Se les hará llegar La licitación correspondiente Continuando con el siguiente punto Del orden del día Se procede a regresar La consula Por lo cual Haciendo uso De la búsqueda El presidente Bien Después de lo anterior Se procede la consula De la quinta sesión Estadionaria Con la comisión De compras gubernamentales Enajenaciones y contrataciones En servicio De donar Jalisco Siendo las 12.15 Horas del día De hoy Jueves Iniciencias Más o menos 10.23 Muchas gracias A todos por su presencia Que tengan muy buenos días Gracias Gracias